¡Hola Luna! ¡Ahora sí! ¿Ya estás guapa? ¿Para salir en la cámara? ¡Caesa y estés escopetada! ¿Eh, pituquina? ¡Madre mía! ¡Mírala cómo se ha cruzado la plumita, la otra plumita, la de allá! ¡Eh, lunita lunera! ¡Ay, ay, 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 esta luna! ¡Y quitina! ¿Quién ha vuelto? ¡Hola! ¡Tin, tirin, tirin! ¡Tin, tirin! ¡Hola Sol! ¡A ver! Hemos cambiado, no sé cómo estáis hablando, hemos cambiado una cosita de grabación y no me deja pasar la cámara atrás. Así que veremos a ver cómo sale este vídeo, que me da a mí que he valorado antes. Así que, veremos a ver. Chiquitina, picotina, 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 chiquitina. ¡Dónde te hacéis! ¡Ah! ¡Ahí has vuelto! ¡Ay, qué guapa es! ¡Está mami! Si yo empiezo a hacer fresco y les he pillado el contrapié con las plumas. Todavía no he sacado las plumas fuertes. ¡No he picado lo más premio que nos has dejado! Hemos sacado las plumas fuertes. Está un poco fresquilla, ¿eh? ¡Ay, madre mía, esta niña! Y a ver por ahí quién tengo. ¡Qué locura! A ver, Stitch, que también se está poniendo guapo o guapa. A Manji, también arreglando plumitas. ¡Ay, madre, estos pituquines! ¡Qué lindo se pone, mi que guapo! ¡Eh, Ika! ¿Vas a ir para allá? Y bueno... Aquí va a grabar a Ika y ha visto que iba a hacer la magua de salta. ¡Ika, ¿dónde vas? ¡Mimi! ¡Y continua! ¡Ay, que vais a hacer cosas de papis! A ver, Ika, ¿qué vas a hacer? Sí, ¿no? A ver... ¡Ay, la vida, seguro que está! ¡Seguro que sí, es su vieja! ¡Jejeje! ¡Pero la he llamado porque es que no es mi vecina! ¡Qué le dices! ¡Ya está, Kika, tanteando aficiolo! ¡Ay, madre mía! ¡Estos niños! Sí, tranquila que no te grabo haciéndolo Volvemos con Luna Que sigue todo bella Y poniéndose guapa Ven, Nuni Qué guapa te pones, madre mía Qué guapa te pones Mira cómo estira las plumas Madre mía Cómo guapa se está poniendo Eso También Me ha hecho las puñetas Pon esta grabación que no me deja cambiar la cámara Para atrás, pero bueno Y haremos un vídeo así con HDR En plan guay del Paraguay Ah, por cierto No sé cómo queda de grande Supongo que bien Ya Sol ya se la ha recortado el pitín Ya le tiene normal Pidió el otro día un cacho de pan duro Y ahí quedó la punta del pico Le tenía demasiado afilado Así que veremos a ver ¿Qué, Nuni? ¡Ay, qué guapa! Mírala, mírala cómo se pone ¡Y mori, mori, mori! ¡Nuni! Esas plumitas Esas plumitas Te refiero, vamos a sacar a papi y a mami Haciendo equilibrios Ahí está pipiolo Que con la patita va para allá Mira cómo se apaña Luna, mira a ver si engañas a Manji ¡Ay, pituquina! Bueno, gente Pues muchas gracias por ver los vídeos Por estar ahí Y nos vemos en otro vídeo ¿Eh, Luna? ¿Qué? ¿Guapa? ¿Bonita? Chao 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 Gracias.